¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tip de cocina con Leti que te va a ser muy útil. Mira, ¿cómo conservamos por más días el apio crujiente, fresco, delicioso? Bueno, pues lo único que tienes que hacer es lavarlo y desinfectarlo. Así, tal cual viene del súper. Después lo escurres muy bien, lo secas con una toallita limpia y después lo envuelves en una pieza de papel aluminio, así como lo estoy haciendo, tan fácil como esto, y lo llevamos al refrigerador. Cada vez que necesites apio, lo sacas del refrigerador, lo desenvuelves, tomas lo que necesitas, lo vuelves a envolver, lo regresas al refrigerador. Te prometo que si lo cuidas así, te durará hasta 15 días. Puede que un poquito más. Espero te sea útil. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!